Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen, y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como vieron en el título, Dios mío, se acerca mucho, mucho la fecha, vamos a ver lo que voy a llevar al hospital. Les voy a mostrar mi bultito y todo lo que tengo adentro de él, pero más que yo mostrarles, quiero pedirles, por favor, una ayudita, porque obviamente es mi primera vez, soy madre primeriza, hay muchísimas cosas que quiero llevar, pero no sé si deba de hacerlo, hay otras que no sé si en verdad necesito llevar al hospital, entonces, más que todo, esto va a ser un video como que ustedes me ayudan, yo les ayudo con lo que ya yo tengo, y así sucesivamente. Si creen que me está faltando algo en mi bolso del hospital, déjenmelo en un comentario que estaré leyendo todo, 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 porque esto es un tema que me tiene como que un poquito ansiosa, pero bueno, paro de hablar de mis miedos y temores y empecemos con este video. Esta es la bolsa que voy a llevar al hospital, díganme si no es la cosa más hermosa que ustedes han visto el día de hoy. Me parece que es una bolsa, la amo demasiado, me encanta el color, me encanta el tamaño, me encanta el estilo, me gusta todo de ella. Les voy a contar por qué elegí esta, para que sea la bolsa del hospital, pero también sea la pañalera de mi bebé. La escogí, número uno, porque es súper grande, número dos, porque es la cosa más fashion que yo he visto en toda mi vida. Esta es de la marca Teddy Blake y son bolsas de diseñador. Es piel auténtica, lo cual me gustó muchísimo porque significa que me va a durar demasiado tiempo. Y yo pienso que una pañalera, o sea, no he tenido bebé ni nada de eso, pero tiene que ser a prueba de todo. Me imagino todo lo que me va a tocar vivir con Baby Valentina y quería algo que fuera de muy buena calidad para que lo soporte todo. Otra de las razones por las que escogí este modelo en específico es porque tiene este scrap, lo cual me lo puedo colgar aquí, porque por más que me quiera ver bien con la bebé, tengo obviamente claro de que no voy a poder andar con una bolsa aquí toda fashion, un coche, una bebé, me imagino que mil cosas más. Y esto me pareció súper, súper útil. También me gusta que es muy grande. Creo que ya yo dije eso, que era amplia, pero tengo que repetirlo. Y le voy a dejar toda la información de este bolso allí debajo, porque la verdad es que esta marca de cartera a mí me encanta. Duran muchísimo. O sea, yo puedo decirlo, puedo certificarlo, puedo recomendarlo. Esta es mi cartera número cuatro de esta marca y todas me han encantado. Una más que otra, una más que otra. Ahora sí, vamos a empezar con lo que llevo aquí adentro y les voy a contar por qué, para qué y todo eso. Así que, empecemos. Por orden de salida, no quiero decir que sean orden de prioridad ni nada de eso. Lo primero que tengo aquí es este bolsito. Tengo como que cosas personales aquí adentro. Yo sé que no voy a dormir ni nada de eso. Una máscara para dormir, o sea, yo siempre uso eso cuando duermo. Entonces me pareció una buena idea llevar una al hospital. No sé si eso vaya a ser posible, según lo que me cuentan, como que las enfermeras y los doctores entran tanto que no te dejan dormir. Pero, si me es posible dormir un poco, sé que voy a necesitar esto. Entonces, esto es algo que llevo aquí adentro. Llevo también una cremita hidratante. No sé para qué, pero como es un tamaño bien pequeñito, le entré aquí adentro. Puede de que sea necesario. Y, siendo un poquito más superficial, llevo un corrector y también llevo un labial. Es como una tinta de labios. Necesito comprar un cepillo de dientes, pero aquí en Estados Unidos, para las personas que no saben, yo voy a dar a luz aquí. Y aquí te dan todo, según lo que me han explicado. Te dan el cepillo de dientes, te dan las toallas sanitarias y te dan todo eso. Pero, aún así, yo necesito comprarlo. O sea, quiero comprarlo para sentirme bien, porque aún no lo tengo. Y cuando lo tenga, lo voy a entrar aquí. Y eso será pronto, esta semana, que iré a comprarlo. Lo siguiente que tengo, oh my goodness, es la cosa más hermosa del universo. Mi amiga me envió esto desde República Dominicana. O sea, desde mi país. Y es lo más hermoso del mundo. Va a ser la primera ropita de Valentina. Y así se llama. Se llama mi primera puesta, o algo así. Esto es una tradición española, según lo que ella me contó. Y lo compré en una tienda española. Y detrás tiene botoncitos. Y tiene un corazoncito. Lo más cuchy que yo he visto en mi vida entera. Entonces, esa es la partecita de arriba. La parte de abajo es esta. Y también, este conjuntito trae este gorrito, que es lo más fashion del universo. Es un gorrito así, y lo amarras aquí debajo. Yo creo que Valentina se va a ver demasiado hermosa con su ropita. Este es su segundo cambio, por si acaso. Este viene con un babero, que me pareció súper, súper cute. Es un papelito así, como que con un búho alante, rosadito. Y este es el pantaloncito. Tiene un corazoncito atrás y es demasiado hermoso. También le llevo un parcito de guantes. Esto, según me dicen, es muy importante. Y le llevo otra toallita, por si acaso. Y para esa misma ropa, le llevo estas mediecitas, así como que en forma de zapatitos, con este lacito. Es lo más hermoso que yo he visto en mi vida entera. Y estoy demasiado emocionada. Ya esto es para mi uso personal. Están estos panties, que son posparto. En verdad, son unos panties así como que altos. Sí, yo sé, esto no es nada sexy. Pero me han dicho que es muy cómodo y que lo voy a necesitar muchísimo. También llevo estos, que son como unos pads para los senos. Esto también es muy, muy, muy necesario. Y hablando de senos, de lactancia y todo eso. Tengo que comprar, eso está dentro de mi lista, de estos brasiles que son especialmente para amamantar. En el mismo tema de la lactancia, el seno y todo eso, me compré esta cremita que la vi en Amazon. Tenía muy, muy, muy buenos reviews. Por cierto, todo lo que yo haya conseguido en internet se los voy a dejar allí debajo. Este no es un video patrocinado ni nada de eso. Pero si puedo ayudarles a alguna de ustedes, estoy muy feliz de hacerlo. Y esto es una cremita para los pezones. Ya que se cortan, se craquean, según lo que he leído. Así como esta. Esto no huele absolutamente a nada. Y lo que más me gustó de esta crema es que la puedes usar para amamantar. O sea, no te la tienes que retirar. Aquí mi adorada y hermosa faja. Esta faja me la llevo porque me la llevo. Yo no sé si la puedo utilizar inmediatamente. Los doctores allá me dirán si cuando vaya a salir del hospital ya puedo salir con mi faja puesta. Si no, bueno, pues aguantaré. Y esta faja me la regaló una amiga y me la compró en Colombia. Ustedes saben que en Colombia son como que los pros de las fajas. Y esto es una faja justamente para eso. Una faja postparto y la llevo conmigo. Para la bebé llevo estos pampers que son pampers para newborn o recién nacidos. En verdad yo lo llevo porque quiero sentirme tranquila llevándolo. No porque necesite llevarlo. Porque aquí te dan en el hospital un bulto. Con los pampers. Con los primeros wipes para el bebé. Cepillo de dientes para ti. Cosa de cuidado personal para ti. Como ya les conté, las toallitas que vayas a necesitar. Las toallitas sanitarias. También llevo dos calcetines para mí. Por el frío del hospital y todas estas cosas. Otra cosa que también a mí me falta que necesito comprar son unas pantunflas. 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 ¿Cómo se dice? Creo que pantunflas. ¿Verdad? Y señores, por último. Aquí tengo mi pijama. Y tengo esta pijama que es lo más cómodo del universo. La compré porque es súper, súper, súper suave. Y también una blusita como esta. Tengo que buscar, tengo que comprar otra blusa que sea así como esta. Cuando digo como esta, me refiero a que tenga botones para la comodidad, para poder amamantar placenteramente. Y como estoy supuesta a durar dos días en el hospital, bueno, pues obviamente quiero cambiarme de pijama. Entonces necesito una pijama extra. Y otra cosa que sé que me falta añadir a este bulto es algo para salir del hospital. Y quiero algo que sea como que holgado, cómodo, que yo me vaya a sentir bien. O sea, no quiero salir como que súper, súper apretada. Creo que con la faz es suficiente. Sí puedo utilizarla al salir del hospital. Pero para regresar a mi casa quiero andar como que bien comodita. Así que voy a empacar algo que me quede súper cómodo y que también sea de algodón. Dios mío, ese va a ser el momento más feliz de mi vida. Salir del hospital con mi bebé en brazos, si Dios quiere y nos lo permite. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber visto este video. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. Recuerden que yo los quiero mucho, 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 mucho. No olviden suscribirse, regalarme un like. Y nos vemos por aquí en la siguiente semana o tal vez en algunos días más. Bye.